¿Tú lo que mandes a nuestras cámaras? Hola, soy Carmen García Enquisi de seguridad, bueno, americano, Gustavo Carrera, la bestia ¿Cómo estás, Gustavo? Estamos en espera de la construcción Muy feliz, muy feliz Estamos muy contentos ¿Qué tal amigos de EpicPeople.tv? Pues continuamos en las premiaciones de Musulmania La Revelación y estamos con Mach Martínez, campeón de novatos y de Master Betaster Pues muy contento, feliz de haber ganado estos dos primeros lugares Trabajé muy fuerte, me preparé muy fuerte para ganar estos primeros lugares y súper feliz Dejaste muy en alto el nombre de tu equipo de Nutrición y Fitness ¿Qué tal ha sido prepararte con Rogelio Mayorga? Bueno, pues mi coach Rogelio Mayorga la verdad desde el año pasado que hemos estado compitiendo me ha llevado muy bien, siempre me ha traído premios también primeros lugares desde entonces y es una persona que me lleva muy bien y la verdad le agradezco mucho esta preparación ¿Qué te gustó de Musulmania? ¿Por qué te animaste a competir en esta plataforma? Bueno, yo en noviembre del año pasado competí aquí también me traje un primer lugar en Master y un segundo lugar en Clasificados me gusta mucho esta liga porque impulsan mucho en las redes sociales al atleta entonces a mí me gusta mucho eso que te tomen mucha importancia ¿En qué otras federaciones has competido? Bueno, el año pasado me subí en la de Juvenil y Veteranos en la federación me traje un tercer lugar y también en la revista de Físico y Fitness y en Nava Has competido en los escenarios más importantes de cada una de las federaciones ¿Qué tan positivo es para el atleta esta gran variedad que hay ahora de federaciones? Cada una proyectando de una manera completamente distinta al atleta Pues sí, lo importante es que hay variantes en cada una hay sus reglas y todo eso entonces es bueno subirse y estar probando y a ver en cuál te va también mucho mejor En otro tema, te vimos muy seguro en cada una de tus poses ¿Qué tan importante fue este aspecto de estar practicando constantemente las poses? Ok, es muy importante las poses porque si tú en el escenario no sabes lucir lo que has trabajado pues no tienes ventaja en ganar entonces sí hay que prepararse muy bien físicamente pero también hay que practicar mucho las poses para estar muy seguros en tarima de lo que estamos haciendo ¿Qué pasa por tu mente a la hora que estás arriba de la tarima? Bueno, pues en ese momento la verdad el motor que a mí me mueve y siempre me ha movido toda la vida son mis hijos y cuando yo estoy arriba en tarima lo que yo me impulsa a seguir adelante es el amor que siento por ellos ¿Qué te dicen tus hijos? ¿Es el mejor premio que te vean y te digan oye papá, eres mi ejemplo a seguir tú puedes, tú vas a ganar Sí, mi hija la más grande Amanda de hecho está estudiando nutrición porque ve que a mí me gusta el deporte y mi hijo Fabricio igual tiene 11 años quiere seguir lo mismo, los mismos pasos que yo y mi niña, la más chiquita Vivian le gusta también, ella me imita a mis poses entonces me gusta inspirarlos a que sigan el deporte y les guste y ojalá ellos también algún día estén compitiendo Prácticamente en un futuro vamos a ver a la dinastía Martínez compitiendo en el fitness Claro, sí, mi hija la más grande es la que yo creo que va a empezar a retomar ella primero por la edad pero sí, me gustaría que los tres pudieran tener esa oportunidad de competir En el tema de la edad muchos señores se han acercado a nosotros y quieren competir pero creen que la edad es una limitante ¿Qué les dices a todos ellos? No, la edad solamente es un número la verdad yo les digo, les doy un consejo que si les gusta el deporte le echen muchas ganas yo jamás me imaginé estar compitiendo voy a cumplir 43 años y todavía siento que puedo dar muchísimo más Se vio, ha superado a chavos de 20, 25 años Sí, me siento muy contento por eso y pues eso es una disciplina y es de diario alimentarse bien, entrenar y echarle muchas ganas y si nos enfocamos en algo, en un proyecto que tenemos pues no desistir y aferrarnos a eso Pues están las palabras del campeón chavos no desistan porque a lo mejor en su primera competencia no les fue bien ¿A ti te pasó no? que a lo mejor no ganaste las primeras Sí Bueno mira, la verdad tuve mucha suerte la primera fue en un tercer lugar super contento porque dije no esperaba, no me lo esperaba y este, pero yo el consejo que les doy es que aunque no ganen un lugar sigan, si es su pasión, sigan insistiendo hasta obtenerlo Sean perseverantes el culturismo es un deporte que exige perseverancia chicos y bueno, así concluimos la entrevista para EpicPeople.tv Gracias macho Muchísimas gracias, un saludo a todos